¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser con ella y encima sonreír Niña, hoy serás mía por fin Cierra los ojos y déjate querer Quiero llevarte al baile del pasé Niña, hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos la mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y yo no puedo más de amor Abre los ojos, no, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sentido Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnude Déjame llegar ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor Entrégate, sin condiciones En tu mil razones, yo no puedo más de amor Eh, 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 eh Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y yo no puedo más de amor Las palmas del Deportivo Palmas, palmas Sigue truna Palmas, 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 sí, 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 sí Con las manitos arriba, con las manitos arriba Con las manitos arriba Ah, 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 arriba Ah, 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 arriba, sí Ah, 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 arriba, tru, 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 la la Como tú, como tú, como tú Nunca me piso como tú No me dio cariño como tú Y dices que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Tienes dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca te más por ella, no, no, no Nunca te más por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te más por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Y yo he querido conmigo Y yo he querido conmigo No me habían amado como tú Tú, 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 tú Y dices que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Y me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca te más por ella No, no, no Nunca te más por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te más por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Sí Yo ando peor que vivo Sí ¿Te gusta así? No, no, no Nunca te más por ella No, no, no Nunca te más por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te más por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírle de mi amor Como tú, como tú Bueno chicos, vamos a continuar todo lo nuevo Esto es Por tu amor Por tu amor Me olvidé del tiempo Y ya se fue Por tu amor Me olvidé que existo para amar Por tu amor He perdido todo Que me estoy muriendo Esta vez He quedado solo Tan solo Y no se Me olvidé del tiempo Estoy sufriendo Tiempo por tu amor ¿Qué pasa? 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 Bueno, seguimos chicos Dame, dame, dame Con lo que sobreviví Tu cariño me da el sinueño Guardan menos para mí Dame, 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 dame Con lo que sobreviví Tus besos y las caricias Todas para mí Tu cara, solo quiero Tu boca, solo quiero Tu boquita, con tus besos preferidas Tu cintura, solo quiero Tu cadera, solo quiero Y te pongo como lobo en luna llena Estoy volviendo loco El padre, tu amor Y te digo, dame, dame, dame Dame tu corazón Estoy volviendo loco El padre, tu amor Y te digo, dame, dame, dame Dame todo tu amor Dame, dame, dame Con lo que sobreviví Tu cariño me da el sinueño Guardan menos para mí Dame, 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 dame Con lo que sobreviví Los besos y las caricias Todas para mí Y para truco, bailándolas a mano Vamos sin palabras Vamos con los dos Vamos pichonas Vamos con los dos Año con el rincón Las anellas, anilas Con el rincón Tu mirada, solo quiero Con tu cuerpo, solo muero Tu boquita, con tus besos preferidas Tu cintura, tu cadera y me toco como lobo en una llena Me estoy volviendo loco por culpa de tu amor Y te digo dame, 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 dame tu corazón Me estoy volviendo loco por culpa de tu amor Y te digo dame, 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 dame todo tu amor Dame, 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 dame con lo que sobre de ti Dame, 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 yo lo quiero para mí Dame, 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 dame con lo que sobre de ti Los besos y las gargueses todas para mí Vamos, Filoso, bailando Vamos, con los winters, trulareando, Roselay Sigue, 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 sigue Vamos, cervecero, vamos, los tristones San Martín, la Xavi, bailando Vamos, San Martín, trulareando, vamos, observatorio Vamos, San Grisol, bailando, San Jorge Y lo han tenido, los pájaros Turaliando, flequillo, vamos, Liceo, segunda Villa, unido, bailando Arriba las manos Arriba las manos Ay, pero saltando Pero saltando Pero saltando Vamos, las suaves Bailando Resistentes Este menegue Este menegue Que yo canto es para ti Pa' que no me digas que no, pa' que te enamores de mí Este menegue Que yo canto es para ti Y si no consigo tenerte lo cantarás Pa' que no te empañas Para que te quedes Porque si te marchas, mi corazón se entristece Pa' que no te empañas Para que te quedes Porque si te marchas, mi corazón se entristece Por eso primero No, no Me dejes por favor No, no, no Si no me muero yo No, no, no Me dejes por favor No, no, no Si no me muero Me muero yo Y ahora sigue pose Y ahora sigue pose Y ahora sigue pose Y ahora personajes Trulacando Si te besas Este menegue Que yo canto es para ti Pa' que no bailes conmigo Porque los dos es así Este menegue Que yo canto es para ti Pa' que la gente se entere Lo que yo te hago sentir Pa' que no te empañas No, para que te quedes Sí Porque si te marchas, mi corazón se entristece Pa' que no te empañas No, para que te quedes Sí Porque si te marchas, mi corazón se entristece Por eso primero No, no Me dejes por favor No, no, no Si no me muero yo No, no, no Me dejes por favor No, no, no Si no me muero Me muero yo ¡Ve! ¡Vamos a la rosa, bailando! ¡Viquinos! ¡Vamos Mauri, feliz cumple! ¡Por eso primero! No, no, no Me dejes por favor Si no me muero yo No, no, no Me dejes por favor Si no me muero, me muero yo ¡Ve! ¡Ve por mí! ¡Ve por mí! ¡Ve por mí no, no, no ¡Ve por mí! ¡Ve por mí! Esa mujer te destrozó la vida Esa mujer te ha roto el corazón Si tú la ves, dile que es su culpa Que tu vida no tiene ya razón Esa mujer siempre te traiciona Esa mujer ya no tiene valor Si alguna vez vuelve arrepentida De la vida que no tiene tu amor Esa mujer no es como tu hijo Eso dejará de una negra sin amor Ay, olvídala Esa mujer no es como tu hijo Eso dejará de una negra sin amor Ay, olvídala ¡Hueva! Para suaves, traicioneras, felinas Esa mujer siempre te traiciona Esa mujer ya no tiene valor Si alguna vez vuelve arrepentida De la vida que no tiene tu amor Esa mujer no es como tu hijo Eso dejará de una negra sin amor Ay, olvídala Esa mujer no es como tu hijo Eso dejará de una negra sin amor Ay, olvídala Y nos vamos las chicas de Madrid Con los chino y Dios cometo Maradín Olito Olvide esa mujer, Lito Esa mujer es un punto y por eso Díganla Y una negra sin amor Ay, olvídala Esa mujer es un punto y por eso Dígala, yudadina sin amor, ay, olvídala Estamos en nuestro mundo y por eso Dígala, yudadina sin amor, ay, olvídala Bueno chicos, olvida la otra, el deportivo, y esto sigue, palmas, vamos Arriba, chary, bajo, mano más Bailalo, muévelo, como la baila controla, así La noche llena de magia, la luna con su estetor Alguien estaba y estaba y nada, es la reina del amor Llenando la enamoré, la noche se vive bien Con su baile tan bonito, la luna baila también Es la reina de la noche, y te vuelve con su baile Una noche llena de magia, la enamoré Baila, 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 niña, baila, baila como es Baila, baila, es una locura, de la cabeza a los pies Baila, 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 baila como es Baila, es una locura, de la cabeza a los pies Y como la baila, la brinda, es una locura, de la cabeza a los pies La noche llena de magia, la luna con su estetor Alguien estaba y estaba y nada, es la reina del amor Baila, no de enamoré, la noche se sigue bien Su baile tan bonito, la luna baila también Baila de gitana, con un toque misterioso Y cuando cantas se mueve el ritmo de mi canción Baila, 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 baila como es Baila, es una locura, de la cabeza a los pies Baila, 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 baila como es Baila, es una locura, de la cabeza a los pies Baila, 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 bail Una mano así, la otra mano así, una mano así, la otra mano así, con la mano arriba, a bailar, con la mano arriba, a gozar, con la mano arriba, a bailar, arrasando, ¡fuera! ¡Y tú bailando! ¡Vamos a la escalera! ¡Vamos a los chicos! ¡Mira, clavero, bailando! Arrasando por la vida, mis alegrías, mis sentimientos van día a día, Arrasando por la vida, con cosas buenas, voy a aplastar por las agonías, de pa' que viene y todo va, pasando la sufrida, que tú esquivamos la vida, hoy sigo la mía, solo la mía, y así es mi vida. Arrasando por la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo, mi vida, disfrutando de un nuevo día. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, la oscuridad que cubra, esta luz que a mí descubra. Arrasando por la vida, arrasando por la vida, arrasando por la vida, mis alegrías, mis alegrías, mis sentimientos van día a día, Arrasando por la vida, con cosas buenas, voy a aplastar por las agonías, de pa' que viene y todo va, pasando la sufrida, que tú esquivamos la camina, hoy sigo la mía, solo la mía, y así es mi vida. Arrasando por la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo, mi vida, disfrutando de un nuevo día. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, no hay oscuridad que cubra, esta luz que a mí descubra. Arrasando por la vida, arrasando por la vida, arrasando por la vida, arrasando por la vida. Arrasando por la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo, mi vida, disfrutando de un nuevo día. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, no hay oscuridad que cubra, esta luz que a mí descubra. Oh, 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 arrasando por la vida. Oh, 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 arrasando. Bueno chicos, pausa, y la última de la noche. Vale, vale. Bueno chicos, por favor. Gracias.